Abrázame, que quiero vivir para ti Señor, guíame con tu Espíritu Santo Consolador Aún recuerdo aquellas lágrimas que broté en silencio Mi corazón agonizaba y moría lento Desesperado y afligido me encontraste Dios Mi corazón resucitó y mi vida llenaste de amor Aún recuerdo aquellas lágrimas que broté en silencio Mi corazón agonizaba y moría lento Desesperado y afligido me encontraste Dios Mi corazón resucitó y mi vida llenaste de amor Abrázame, que quiero vivir para ti Señor Lléname con tu Espíritu Santo Consolador Guíame, que siempre a tu lado quiero caminar Porque ahora Señor, sé que en ti he encontrado el amor Y un saludo para el pastor Ismael Amparo Y Echele Pintores Aún recuerdo aquellas lágrimas que broté en silencio Mi corazón agonizaba y moría lento Desesperado y afligido me encontraste Dios Mi corazón resucitó y mi vida llenaste de amor Abrázame, que quiero vivir para ti Señor Lléname con tu Espíritu Santo Consolador Guíame, que siempre a tu lado quiero caminar Guíame, que siempre a tu lado quiero caminar Porque ahora Señor, sé que en ti he encontrado el amor Abrázame, que quiero vivir para ti Señor Lléname con tu Espíritu Santo Consolador Guíame, que siempre a tu lado quiero caminar Porque ahora Señor, sé que en ti he encontrado el amor Porque ahora Señor, sé que en ti he encontrado el amor